Que viva la palma, que viva la gente buena, que viva el sur, que viva la madre de mi compañera. La ciudad me detiene solas, aspas en molino, con el haber encontrar, si una amiga se cae por el camino, ven camise, pa' ver las flores, con solo un color, el sueño de mi color. El amor es líquido, como la lava de portán, salgo de paseo, como la luz a desvapear, por ya estar al final, el camino, y volar, 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 como la sonda sobre el mar, con la puerta lentilón, y volar, 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 Cuando el sartén se tumba en mano Todo lo que lleno son Cuando se la tratea Un par de chinas Las perdas son la primera Se duelen como Coco Tienes improvisados La vida es más bonita Cuando el sartén se le trajo Coco Coco Le beso a su empezar Aquel que viste un rap Si cae en mucho asco Veremos bajo la lluvia A volar Volar, volar, volar Volar, volar Volar, volar Volar, volar, volar Volar, volar Cuando el sartén sehnlich ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!